Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy compartiremos cómo usar la técnica de estudio en grupos para mejorar tu rendimiento académico. Comencemos. La técnica de estudio en grupos se refiere a trabajar en equipo para estudiar y aprender juntos. Esta técnica tiene varios beneficios, como la posibilidad de compartir conocimientos y habilidades, debatir diferentes perspectivas y enfoques y aumentar la motivación y el compromiso. A continuación, te explicaremos cómo puedes implementar esta técnica de una manera eficiente. El primer paso es formar un grupo con tus compañeros de clase. Para esto, puedes invitar a tus amigos o pedirle al profesor que te ayude a conectar con otros estudiantes que puedan estar interesados. Es importante que los integrantes del grupo estén comprometidos y tengan un objetivo común. Una vez que el grupo está formado, es importante establecer un objetivo común. Esto puede ser prepararse para un examen, mejorar en una asignatura en específico o simplemente apoyarse mutuamente en el proceso de aprendizaje. Al establecer este objetivo común, los miembros del grupo pueden trabajar juntos de una manera más efectiva. Es importante establecer un horario regular para reunirse y estudiar en grupo. Asegúrate de respetar los horarios de los demás miembros del grupo y de fijar un lugar tranquilo y adecuado para el estudio. También es recomendable establecer una duración para cada sesión de estudio. Una vez que se ha establecido el objetivo común y el horario de estudio, es indispensable distribuir el trabajo para aprovechar los conocimientos y habilidades de cada miembro del grupo. Asignen diferentes temas o secciones del material a cada miembro y luego comparten los conocimientos adquiridos. Cada miembro del grupo debe tener una responsabilidad específica y estar comprometido con esta tarea. Deben utilizarse diferentes recursos de aprendizaje, como libros, videos, aplicaciones y juegos educativos, para que el estudio sea más interesante y entretenido. Al emplear diferentes recursos, se pueden cubrir varios aspectos del material de estudio y se puede aprender de una manera más efectiva. Se recomienda que cada miembro del grupo aporte recursos y materiales para compartir con los demás. La participación activa de todos los miembros del grupo hace que sea más efectiva esta técnica de estudio. Es por ello que los miembros deben discutir y debatir los temas, hacer preguntas, compartir ideas y colaborarse entre sí. Al participar activamente, se puede aprender de manera más efectiva y se puede aprovechar al máximo la experiencia del estudio en grupo. Finalmente, se debe realizar una evaluación periódica del trabajo del grupo para asegurarse de que se están cumpliendo los objetivos y que el proceso de aprendizaje es efectivo. Pueden utilizar una hoja de evaluación o simplemente conversar en grupo sobre los avances y desafíos que han enfrentado. Al realizar la evaluación periódica, se pueden identificar problemas y así hacer ajustes necesarios para mejorar el proceso de estudio en grupo. En resumen, la técnica de estudio en grupos, que consiste en trabajar en equipo para estudiar y aprender juntos, es una estrategia efectiva para mejorar el aprendizaje, el rendimiento académico y mejorar las calificaciones al concluir cada periodo. Al trabajar juntos, los miembros del grupo pueden aprovechar sus conocimientos y habilidades individuales para alcanzar un objetivo común. Para realizar esta técnica de manera eficiente, se necesita primero formar un grupo de estudio, luego establecer un objetivo común y un horario de estudio, dividir el trabajo, utilizar diferentes recursos, participar activamente y evaluar periódicamente el trabajo del grupo. Recuerda que en la descripción del video quedan los enlaces a nuestras redes sociales, que en los comentarios puedes dejar tus aportes o preguntas y que en la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.